Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí del más allá, a través de los vientos y del fuego, yo te confuro. Muestra tu rostro, ya. Dime qué deseas saber, majestad. Tan solo dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa? Bellísima eres, majestad, pero ¡ah! Existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta galapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosa unga. ¡Desdichada! ¿Quién es ella? Su nombre, diré ya. ¿Cuál carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cuál nieve su piel es? ¡Ah! ¡Lanta niéves!